Amanecí Llevarme allí, quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten, tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser, de aquellos su trato amable. Amanecí Anochecí, allá en Tilcará, con los amigos que entre la inviada tengo, y fui feliz, gratta experiencia, al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy, sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien juzgue de saber, que jamás lo olvidaré. Música Me despedí, de madrugada, de quienes a cambio de nada me asistieron, y fui feliz, gratta experiencia, al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy, sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien juzgue de saber, que jamás lo olvidaré. Música 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 Música